Y aconteció que, cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, dijeronle, sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza. Y él dijo, sí, yo lo sé, calla. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jerico. Y él dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jerico, y llegaronse a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jerico, y dijeronle, sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza. Y él respondió, sí, yo lo sé, calla. Y Elías le dijo, ruego te que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos a dos, y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y paráronse enfrente a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, doblólo, e hirió las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos en seco. Y como hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti, antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo, ruego te que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será así hecho, mas si no, no. Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y trabando de sus vestidos, rompiólos en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y paróse a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas, y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo herido las aguas, apartaronse a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jerico de la otra parte, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieronle a recibir, e inclinaronse a él hasta la tierra. Y dijeronle, He aquí hay con tus siervos cincuenta varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová, y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, No enviéis. Mas ellos le importunaron, hasta que avergonzándose, dijo, Enviad. Entonces ellos enviaron cincuenta hombres, los cuales lo buscaron tres días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a él, que se había quedado en Jerico, él les dijo, No os dije yo que no fueseis, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, He aquí el asiento de esta ciudad es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra enferma. Entonces él dijo, Traedme una botija nueva, y poned en ella sal, y trajeronsela, y saliendo él a los manaderos de las aguas, echó dentro la sal, y dijo, Así ha dicho Jehová, yo sane estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron los muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, Calvo, sube Calvo, sube. Y mirando él atrás, vio los, y maldijolos en el nombre de Jehová, y salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos cuarenta y dos muchachos. De allí fue al monte de Carmelo, y de allí volvió a Samaria.